En la comarca de Lora del Río avanzan las labores de recolección del caqui. Cada año intentan adelantar la campaña para que el producto salga antes al mercado y ser así más competitivos. A pesar de la sequía y las altas temperaturas, el caqui ha podido salir adelante, pero con menos calibre de lo habitual. Hemos empezado más o menos la fecha que solemos empezar. En la comarca empezamos el 26 de septiembre. Cada año intentamos empezar antes para entrar en el mercado sin competencia. Y este año por la falta de lluvia, calibre más mediano, temperaturas muy altas en septiembre, hemos empezado el 26. Nos hubiera gustado empezar un pelín antes. Sigue siendo fecha buena el 26 de septiembre. La campaña va bien. El problema es eso, que con motivo a la sequía vamos a tener menos producción, menos calibre. Pero bueno, que la calidad es buena. La producción se va a ver afectada por una reducción considerable a causa de las condiciones meteorológicas adversas. Este año se espera recoger en torno a 1.600.000 kilos. Inicialmente pensábamos que se iba a reducir en torno a un 10-15%, pero hemos empezado a recolectar y calibre más mediano, zonas más vacías. Al final un 20% o 25% nos puede faltar de cosecha. Es un poquito menos que el año pasado. La producción está por debajo de lo que tuvimos el año pasado. Con motivo a la sequía hay menos piezas y luego menos calibre, pues hay menos kilos, claro. El caqui es reciente en esta zona. En los 11 años que llevan estos agricultores cultivándolos, nunca ha tenido plagas. Sin embargo, con el paso del tiempo, empiezan a surgir enfermedades. Es un cultivo que aquí es nuevo, relativamente, de 2011, y antes no tenía plaga, antes solo era mosca de la fruta. Ya no, ya tenemos cotonés hace un par de años o tres, ya tenemos mosca blanca e incluso trips. Nunca se ha visto y este año hemos visto simbólico todavía, pero en una parcela en Cantillana hemos visto algo de trips, también daño de trips en frutos. La variedad más común es el caqui rojo brillante, que se cultiva en esta comarca de Lora del Río. Las condiciones de la tierra y el clima son favorables para tener una recogida más temprana que en otras provincias productoras, como Valencia. En esta campaña, aunque el calibre se ha visto afectado por la sequía y las olas de calor, la calidad sigue siendo buena. El caqui nuestro es un caqui limpio, no se ramea, tiene mucho espacio de calle para que no se golpee con el tractor, y en general hay plagas, pero estamos encima de ellas. Entonces el caqui, lo habéis visto en los palos, la fruta va completamente limpia. Este cultivo necesita mucha agua para su correcto crecimiento. Gracias a la comunidad de regantes y a los pozos han podido sacar adelante la cosecha. Hemos tenido 1.800 metros cúbicos por hectárea, donde lo normal son 6.000 o 7.000 metros cúbicos por hectárea. Entre eso y los pozos se ha salvado la campaña, pero los pozos si no llueve se bajan. Con el importante aumento que han sufrido los costes de producción, los agricultores esperan cubrir gastos con un incremento del precio del producto. Cubrir gastos sí, porque aunque va a haber menos producción, pero esperamos mejores precios, que todavía no sabemos cómo vamos a cobrar, pero esperamos que los precios sean mejores. Si el caqui está mejor que el año pasado, que es lo que se prevé, lo que se va cogiendo, que hay poco caqui, que el caqui va saliendo bien, pues aunque haya menos kilos, deberá defenderse mejor. Los caquis van llegando a la cooperativa San Sebastián, donde ya se han recogido 900.000 kilos. Es un año que está muy marcado por la falta de producción en la zona de Valencia, que es donde está el grueso de la producción de este producto. Entonces, es un año donde la oferta del producto va a ser menor y esperamos que sea una buena campaña de precios. Antes de comercializarlos, necesitan un tratamiento específico para que lleguen a los supermercados en perfecto estado para el consumo. El caqui se utiliza y se comercializa con el sistema conocido como el sistema Persimon, que es un producto que se come duro, se come como una manzana. Y lo que hacemos en la cooperativa, bueno, pues el caqui del campo se pasa por cámaras donde eliminamos el oxígeno y de esa forma conseguimos que el caqui, manteniéndose duro, pierda la astringencia, la aspereza que tiene ese producto y se pueda comer eso, con la dureza como si fuera una manzana. El caqui todavía no es un producto muy consumido en nuestro país. Aunque se comercializa a nivel nacional, las exportaciones son más significativas. La comercialización la hacemos a través de un grupo, que es el grupo Persimon, el caqui se utiliza a nivel nacional en España y dentro de la Unión Europea, sobre todo países como Alemania, como Francia, como Holanda, son los países que más enviamos ese producto. Sobre las próximas campañas existe incertidumbre. Una de las condiciones necesarias para que los siguientes años sean buenos es que haya suficiente agua. Si llueve este año, el caqui seguirá en la zona. Yo creo que el problema principal que tenemos es el agua. Si el año que viene no hay agua, el caqui necesita más agua que un naranjo. Este año se ha defendido con la comida de regantes, con los pozos, pero si no llueve, el caqui va a tener un gran problema. El caqui es muy demandante en agua. No es que se quede más chico si hay menos agua, es que no se cría. La naranja se queda más chica, pero el caqui no. El caqui se queda más chico, se seca y se quema y se asura, no sirve. Los agricultores consideran que el caqui es rentable y una buena opción para ellos. A pesar del aumento de los costes, esperan cubrir los gastos con un buen precio y que las campañas venideras sean favorables y cuenten con agua suficiente para mantener el cultivo.